¡Hola seguidores! Estamos aquí otro día con vosotros aquí en nuestro canal de YouTube para presentaros un nuevo unboxing. Esta vez tenemos el placer de presentaros una de las figuras que más nos ha dado que hablar en nuestras redes sociales. Se trata de la figura de Furyu de Sakura Kinomoto, del anime y manga Car Capture Sakura, que nos ha llegado a nosotros gracias a nuestro patrocinador Juniors7, uno de los especialistas en figuras Price que tenemos aquí en España. Y gracias a ellos podemos traeros este unboxing que supongo que a muchos de vosotros os aclarará varias cosas sobre tanto el tamaño como la calidad que tiene esta figura. Muchos de vosotros, vamos a empezar como siempre a enseñaros lo que es la caja. Como podéis ver, normalmente las figuras Price suelen tener la caja completamente cerrada por todas las bandas, pero esta tiene un blister en la parte frontal. Que podéis ver que no es una figura Price cualquiera, ya solamente la caja ya tiene un tamaño bastante más grande que las figuras Price normales. Y sin más vamos a abrirla y vamos a sacar lo que contiene su interior, que tenemos a Kero. Vamos a dejar la caja aquí detrás. Y vamos a extraer la figura. Como podéis ver, viene lo que es la figura, entonces nos viene el pedestal inclinado y dos barras, ¿vale? Primero empezaremos a colocar las barras en el pedestal, para así por luego colocar bien la figura. En el pedestal tenéis tres orificios, dos para las barras y un tercero para un anclaje que tiene la figura en el pie. Entonces, vamos a sacar los anclajes, ese es el primero y el segundo. Lo que son los anclajes, cada uno tiene una manera de ponerlos. Vamos a colocar el primero aquí, el segundo anclaje y ahora ya vamos a coger la figura con cuidado. Aquí si os fijáis viene el tercer anclaje anclaje y el agujero para el anclaje de la parte de atrás. El anclaje que tiene forma de U cogerá la pierna de la sakura. Vamos a colocarlo. El primer anclaje colocado y ahora colocamos el de atrás. Voy a sacar el plástico para que la podáis ver un poquito más de cerca. Como vosotros sabéis cuando dimos en Mechanical Japan nuestra pequeña primera review de la figura completa os dijimos que medía 19 centímetros de ancho que es lo único que nos facilitó la compañía. 19 centímetros de ancho es de punta de la ala a punta de la ala hace 19 centímetros de ancho. Para comparar un poquito la figura esta hemos tenido aquí la SH Figuals de Buni ¿vale? Estas SH Figuals de Buni son 14 centímetros de altura con la cual podéis ver que más o menos suelen ser unos 16 17 centímetros de altura la figura de Sakura. Ahora vamos a ir poco a poco enseñándoos lo que tiene esta figura como podéis ver es una figura económica no tiene lo que son los detalles del sombreado ni acabados que pueda tener una figura normal pero la ventaja que tienen estas figuras es que su precio suele estirar entre los 1.500 2.000 2.100 yenes en Japón con la cual cosa aquí fácilmente en España la podéis encontrar por unos 30 35 euros una cosa que facilita mucho a la gente el hecho de tener una figura de Sakura como podéis ver aún así aún siendo una figura económica de línea económica los detalles son muy elaborados la falda está bastante bien hecha aquí tenéis las cartas de Claude se pueden ver por delante y por detrás y lo que más llama la atención es la varita con las alas me ha encantado personalmente lo que es el pedestal pedestal así semi transparente e inclinado que te permite poderla colocar de diferentes maneras si os fijáis la cara hay mucha gente que nos lo ha preguntado la cara quizá no se parezca bueno si nos fijamos en la cara del manga es más parecida a lo que han hecho aquí los de FUJU que no la cara que tiene Sakura en el anime con la cual cosa cada uno puede tener sus opiniones pero a nosotros nos parece una figura muy muy bien hecha y para ser de línea económica de FUJU nos parece una figura que prácticamente todos los fans de Sakura entre los que nos incluimos tienen que tener las nuestras estanterías esperamos que os haya gustado este unboxing y he aclarado varias dudas que teníais sobre el producto y dar una vez más dar las gracias a Junius7 por permitirnos hacer este pequeño unboxing de una de las figuras del momento muchas gracias 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 a Junius7